Se viene una nueva edición, la verdad que muy esperada, una fecha muy importante en diciembre, muy cerca de las fiestas también, así que contentos, espero que el clima nos acompañe. Va a ser una feria donde va a constar de unos 44 feriantes que han confirmado ya su asistencia, así que bueno, con los últimos preparativos, preparando todo para el día sábado y domingo. Rubros variados, hay desde comida, repostería, productos para celíacos, eso en la parte gastronómica y después hay todo tipo de artesanía, cosas para chicos, juguetes, tejido al crochet, artesanías de bordado, con resina, madera, la verdad que la variedad es muchísima. Va a haber unos productos naturales también de cosmética, que es un stand nuevo, que es una feriante nueva. Muy contentos porque bueno, para esta edición se han sumado 8 feriantes nuevos con propuestas nuevas y la verdad que de un nivel buenísimo y la verdad que todos nuestros feriantes, feria a feria, se van renovando y van apostando y cada vez nos sorprenden en cada edición con todo lo que van haciendo. Bueno, nosotros comenzamos con casi 30 y pico, 40 feriantes en la primera edición que se anotaron y bueno, hoy haciendo un repaso justamente de final de año y después de la pandemia, donde hubo casi un año y medio donde se pudieron hacer dos solamente ferias, así que tenemos más de 100 personas que integran el grupo de cosechas de IDEA, que no pueden estar obviamente por una cuestión de logística todos juntos, pero bueno, se van anotando y hay muchas personas que han crecido tanto que la producción no llegan a dar basto para estar ocupando una stand. Entonces la verdad que muy contentos todo lo que han logrado, el crecimiento que han tenido. Estamos en estos días llamando a uno por uno de los feriantes y viendo cómo han avanzado también para tener una perspectiva de eso y eso nos llena de alegría, porque que hayan crecido tanto, por ejemplo había una chica que le hablamos que hacía los guardasueños y le hablábamos que no había estado en las ferias y qué pasaba y nos dice que no da basto con la producción que está haciendo porque está vendiendo en todo lo que es los lugares turísticos de las sierras y que no da basto con la producción, que tiene vendido hasta para varios meses adelante, entonces desgraciadamente no puede participar. Y la verdad que eso nos llena de alegría, nos llena de emoción, porque bueno, justamente está apuntado eso, a darle una herramienta que se pueda mostrar, que la gente de Villa del Rosario pueda conocer la cantidad de gente que tenemos con microemprendimientos y las cosas bellas que hacen. Bueno, va a ser en Plaza General Paz, como en todas las ediciones anteriores, en esta edición comenzamos a las 18 horas, bueno, por el calor que veníamos teniendo en estos días, así que bueno, los esperamos todos el sábado y domingo a partir de las 18 horas y es importante que vayan y vean, vean todo lo que nuestros emprendedores están haciendo, todo lo que se reinventan, es una fecha muy importante porque bueno, hay un montón de, con motivo navideño, para que podamos comprar nuestros presentes para Navidad y si no, para que tengamos en cuenta siempre todos los emprendedores que tenemos y después en otro momento también comprarles, ¿no?